Los seis finalistas, por favor, acercarse. Ellos han sido divididos en dos grupos de tres, que fue por sorteo. Ya los tenemos listos. El grupo número uno es... Nada más y nada menos que el Chamo, Perrosky y Jonathan Ezequiel González. De este grupo, ¿cuántos clasificados serían? Dos. O sea, el último no juega más. Así es. Y lo mismo pasaría en el siguiente grupo de tres, ¿no? Correcto. Solamente pasan cuatro a la siguiente ronda. Así es. Más que listo, la gente seguro lo comprendió bastante bien. Vamos a arrancar. Carlos José, el tiempo, 90 segundos. 90 segundos, minuto y medio. Chicos, en posiciones arrancamos a la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Cóntate! Está avanzando el Chamo sin problemas. Vemos que Jonathan va tomando ventaja. Ezequiel González va primero. Ahí está el argentino. Prácticamente. Haciendo un excelente trabajo. Perrosky está último. Cuidado y no es el que se queda. No puede bajar tampoco. Ok, va avanzando. Jonathan Ezequiel González. El Chamo va segundo. Tercero va Perrosky. Cuidado. No pueden bajar el ritmo. Porque el que baja el ritmo se queda. El que se queda, señores, en esta ronda, definitivamente no va más para la siguiente fase duro. El Chamo y Jonathan Ezequiel definitivamente quieren ganar acá. Ok, perfecto. Vemos al Chamo ya un poco cansado. Ya está dando señales de cansancio. Jonathan está prácticamente a una sola velocidad. Pero están empatados. O sea, no hay mucho de diferencia entre el Chamo y Jonathan. 30 segundos. Señores, se acaba y se está quedando Perrosky. Cuidado. Ya casi, ya casi. Va avanzando el Chamo. El Chamo toma la delantera. Ahora el Chamo va primero. Jonathan se toma su tiempo. Vemos que el Chamo, a pesar de que se lo veía un poquito cansado. 15 segundos. Ya 15 segundos, señores. Ya mismo tenemos tiempo. Jonathan va segundo. Jonathan va avanzando. Señores, Perrosky está totalmente fuera. Mira, casi, casi, que sería un milagro si logra alcanzar a los chicos. ¡Tiempo! Sí, señor. Increíble, Carlos José. Vimos que al principio Jonathan Ezequiel era el que llevaba ventaja. Sin embargo, el Chamo se ilusiona este juego. Un naranja menos para la competencia. Y aquí es donde el Chamo, la verdad, viniendo de ese buz. Se desmayó Jonathan. Cuidado, por favor. Necesitamos el cuerpo médico para que atiendan a Jonathan Ezequiel González. Se acaba de desmayar Jonathan. Señores, Jonathan está completamente cansado. Está cerca de él, su DT. Y la Monchita, a darle un poco de agua, a asistirlo. Está muy cansado. ¿Qué ves? La Monchita. Ok, perfecto. Ella le da primeros auxilios. Sí, por aquí dicen, por aquí acaba de decir, una de las chicas azules, dale RCP. A ver. Yo atrás de cámara los vi muy juntitos. Está bien. Ok, perfecto. Está Monch al lado, ella se tranquilizó. Claro, por supuesto. Ahí está Mónica. Ahí está Mónica. Asistiéndolo a su galán del video romántico de esta noche. Y vamos a continuar con más. Yo insisto que no solo fue dramatización. Perfecto. Mientras tanto, les tenemos excelentes recomendaciones a todos ustedes. Estamos viendo las highlights del evento de hace un momento. Perfecto. Y les quiero decir algo, miren esto que tengo en mis manos. Ya probaste el nuevo Stevia Sweet más Taumatina. Muchos conocemos los beneficios de Stevia, pero les cuento que la Taumatina es un fruto natural que endulza 2.500 veces más que el azúcar. Por eso, esta innovadora fórmula Stevia más Taumatina es la combinación perfecta para darle un delicioso e incomparable sabor a tus bebidas. Pruébalo. Stevia Sweet más Taumatina. Mayor dulzura. 100% natural. Mira esto. Stevia más Taumatina. Súper recomendada para ti. Ahora sí. Dayanara Peralta. Bueno, ahora ya tenemos al equipo azul. Listos ya. Tenemos a John, a Juan y a Júber. A Júber también ya lo tenemos a todos. Estoy que les cambio los nombres yo. Claro que sí. De estos tres azules, uno se queda en el camino. Listo también ya para los tres, mejor dicho. Son excelentes competidores. Chicos, arrancamos a la cuenta de uno. Uno, dos, trece. Combate. Minuto y medio, 90 segundos. Juan del Valle prácticamente dejando atrás a todos los combatientes. Con mucha ventaja. La verdad es que Júber, pese a que tiene muchas ganas, difícilmente puede reunir la experiencia que tienen estos dos tigres a los que se está enfrentando. Juan del Valle y John Alex, el rifle álava. Se lo llevan por una vuelta entera. Bueno, y se puede dar cuenta que la experiencia no es en vano. Le va llevando por mucha ventaja. Ok, perfecto. Sigue. Ahí está el León del Valle avanzando. Tomó la delantera. Ya la tiene un poquito marcada la delantera. Yo lo ganó el año pasado. Exacto. Que él fue el ganador del año pasado. Y este año no se quiere quedar atrás. Pero en ese tiempo no estaba Juari. No, no estaba. Juan estaba lesionado. Y en este momento el rifle de Pérez Nález se está enfrentando a una presa difícil de colgar en su paleta. 30 segundos. El León del Valle está luciéndose. Júber está completamente fuera. Avanzando el León. Avanzando el rifle. Están parejos. Pero por ahí, por un poquito le va ganando. Juan va avanzando. Júber perdiendo por dos vueltas ya. No puede más Júber. Va a tener que aprender las técnicas de respiraciones. Que les da a los chicos el teacher. El profe. ¡Júber! Júber queda fuera lastimosamente. Vemos que está totalmente cansado. Ok, perfecto. No le alcanzó a Júber. Pero sin embargo, era la verdad bastante difícil enfrentarse al rifle álava el duro del año pasado. Y a León del Valle, el bicampeón de combate. Estos azules tienen un currículum demasiado grande. Pero Júber peleó con mucha humildad. Pero también con mucha, pero mucha garra. Eso es lo que me encanta de Júber. Es un buen chico. Y ahí tenemos, señores, los cuatro finalistas. Los cuatro finalistas. El duro del combate este año. Esto se define entre el rifle, el león, el chamo y el argentino. Jonathan Ezequiel González. Muy bien. Y como siempre, les tenemos las mejores recomendaciones. Para que no te olvides de nada. Porque yo sé que hay gente que tiene problemas en el colegio. Porque se le olvidó lo que estudió para los exámenes. Y yo sé que hay gente también que tiene problemas en el trabajo. Porque se le olvidó las cosas que tenía que hacer. Pero que este tipo de problemas no te alcancen. Porque ahora tenemos Recorderis. El más efectivo reactivador de la memoria y la concentración. Que gracias a su fórmula de vitaminas y minerales como fósforo, zinc y ginseng. Te ayudan a recordarlo todo. Recuerda. Mira. Recorderis. Recorderis, ¿eh? Las pastillitas que te salvan la vida. Para que no tengas pitos por olvidos. Se acabaron los olvidos. Ahora sí. Dayanara, Peralta. Mi querido Carlos José. Vemos acá. Yo ya me subí. Te cuento. Entre los cortes me puse a andar en eso. Casi me voy de cabeza. En el Smart Palace. El premio. Adivinen lo que se viene ahorita. Que se viene. Que se viene. ¡Ay, me encanta! ¡Combate High School! Increíble. Porque ahora la nueva temporada. Combate High School está más divertido que nunca. Vean las historias de amor y desamor de los chicos. Y rías y diviertes un poco con Combate High School. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!